Desde el 26 de abril Nunca fue suficiente Al dejarme fue tan valiente Me cuesta saber Que estoy mejor después de ti Yo con ganas de volar Y tú con miedo a las alturas Perdón por no poder salvarte Me he quedado con la culpa Y hacérmela fuerte no me funcionó Ya vi que me enloqueaste Sí que me dolió Y si es tu proceso Igual lo respeto Aunque por dentro sé Nunca fue suficiente Al dejarme fue tan valiente Me costó tanto querer a mí Que volví a encontrarme cuando te perdí Me cuesta aceptar Que estoy mejor después de ti El beso se desapareció Cuando bailó nuestra canción Me gusta más esta versión Y hoy saldré a pasarla bien De las veces que ya ni me acordaba Que me necesitaba Primero a mí Los domingos Me saben tan bien Conmigo Hacerle caso a mi intuición Siempre fue mejor opción Para los dos Nunca fui suficiente Alejarme fui tan valiente Alejarme fui tan valiente Me costó tanto quererme Que volví a encontrarme cuando te perdí Ya no duele aceptar Que estoy mejor después de ti